Bienvenidos a un Gustavo, amigos es impresionante como nunca nos dejamos sorprender con las cosas que pasan Así que prepárense para lo que les traigo el día de hoy Que se van a ir de este video muy sorprendidos Últimamente les estuvieron gustando mucho los tops Así que hoy tenemos otro video de esta sección Pero antes de empezar con todo esto no olviden suscribirse al canal Y activar la campanita si siempre están atentos cuando subo o no Muchas pero muchas gracias por darme gusta al video, por compartirlo que hay un montón Y bueno acá les dejo para que me sigan y me etiqueten en una historia de que están viendo este video Sin más que decir, comencemos La grabación que te voy a mostrar, este primer clip Cuando se empezó a compartir por todos lados en un montón de países La gente estaba muy sorprendida haciéndose muchas preguntas Como si los extraterrestres realmente existen En mayo de 2021 los residentes de Moscú fueron testigos de un extraño fenómeno que ocurrió en el cielo Una persona que estaba viviendo ahí sacó rápidamente su teléfono y se puso a grabar Para que todos los demás puedan verlo En esta grabación podemos ver algo negro que está flotando en el cielo Si le hacemos zoom, si lo acercamos Podemos ver que esta figura oscura se asemeja mucho a la forma de un humano Y parece como que es algo muy pequeño, que tiene las manos y las piernas chicas La persona que está grabando le sigue haciendo zoom, lo sigue acercando Demostrando lo pequeño que se ve en la inmensidad del cielo Y lo más extraño es que esta persona sigue grabando Y no es que esa silueta se va para arriba o se va para abajo No, es como que permanece en el lugar, está quieta Y lo que hace que esta situación sea todavía más extraña Es que anteriormente esto ya se vio en otros lugares Así, muy similar Como por ejemplo esto que pasó en Denver en el año 2016 Y ese vio exactamente lo mismo Nuevamente es una figura que se ve como un humano flotando ahí en el cielo Luego también pasó en Vancouver en el 2021 Otra vez, grabaron exactamente lo mismo Muy raro amigos, encima pasa varias veces En diferentes lugares La verdad que da mucho intriga de que se trata Hay gente que piensa que son globos que simplemente están ahí flotando Y esta teoría surgió por una persona que publicó en internet la siguiente imagen En donde si se ven que son globos Y bueno, a partir de ahí mucha gente dijo Listo, es esto Entonces, lo que se está viendo en todo el mundo simplemente son globos O que es lo que realmente está pasando Me gustaría que vayas comentando y dejes tu opinión Y bueno, ahora pasemos al siguiente caso Al siguiente video Que tiene que ver con una mascota Precisamente un perro Ustedes saben que mucha gente cree que cuando su mascota fallece El espíritu sigue dando vueltas Siempre permanece en el lugar de su dueño En internet hay muchos testimonios de personas que perdieron a su mascota Y aseguran que a veces se escuchan cosas Sonidos parecidos a los que hacía Y muchas otras cosas Que la verdad no asustan a sus dueños Sino que los hace pensar que su mascota sigue ahí Así que este caso, esta grabación Tiene que ver con todo esto Esta persona nos cuenta que este fenómeno Esta situación Le ocurrió afuera de su casa Y fue capturado gracias a que tiene una cámara de seguridad Y si bien es un pensamiento tierno Un pensamiento lindo Pensar que aunque se haya ido tu mascota sigue ahí Este video sigue siendo bastante turbio Y hasta nos hace acordar a la película Cementerio de animales De Stephen King Que tiene bastantes años Que para los que no saben en esa película Las mascotas regresan de la muerte En la grabación de este patio Podemos ver al perro actual que tiene esta persona Parado afuera de la casa Y mira lo que sucede Su mascota nueva se empieza a asustar Se empieza a mover muchísimo Cuando una silueta blanca se le acerca Y se mueve al lado de él Además de esta grabación Esta persona compartió un testimonio Explicó que su perro anterior Había fallecido un año antes Y la forma de la silueta que se acerca A su perro actual en el video Es como solía actuar su mascota anterior Así que esta persona asegura Que la silueta blanca Si o si es su anterior perro Que viene de visita Poniendo muy nerviosa Su mascota actual La verdad que si lo vemos Es muy difícil identificar La forma ahí de un perro Pero el dueño de esta mascota Está muy seguro de que es él Además una persona en la familia Cuando escuchó lo que estaba pasando Aseguró que sintió una brisa muy fría Cuando se acercó al área Y es la típica sensación Que te cuentan muchas personas Que se cruzaron con situaciones similares Y la verdad que las personas En internet que vieron esto Creen bastante en que sí Se trata de la mascota anterior Porque no es solamente Una silueta blanca O un error de la cámara No, realmente su perro actual Ve algo Y se pone muy inquieto Así que la reacción natural de su perro Da bastante credibilidad a esta historia Así que te pregunto a vos ¿Qué pensás que pasó en esa grabación? Dejalo en los comentarios Y ahora pasemos a la siguiente grabación Que los vas a aprender Esto también quedó registrado Con una cámara de seguridad Pero no en una casa Sino que en la calle Y es aparentemente una transformación En este clip que es muy corto Vemos ahí las imágenes De la calle de la ciudad Y una mujer que está a punto De cruzar la calle En un momento obviamente se detiene Porque está viendo Si pasan los autos Si puede avanzar Y mientras ella está ahí parada Simplemente esperando Vamos a ver que le pasa algo muy raro Como podemos ver Sus piernas parecen doblarse hacia atrás Pero de una manera antinatural Las reacciones en internet A este video Fueron muy variadas Algunos simplemente creen Que este video fue manipulado Que le hicieron alguna edición Para que se vea de esta manera Y por eso algunos piensan Que es falso Como que una persona Editó esta grabación Para causar la ilusión De que las piernas De esta mujer se dobla Y otras personas si creen Que esto es verdadero Y que quizás es una persona Que tiene problemas en las piernas Y bueno también están Las opiniones por ahí Un poco más locas Diciendo que es una especie De transformación Y que acá está pasando Algo bastante raro La verdad que sea verdadero o falso No podemos negar Que este video es extraño Así que ustedes ¿Qué opinan? Y ahora pasemos a otro caso Que tiene que ver también Con un perro Ustedes saben que mucha gente Cree que a veces hay fallas En nuestra realidad Que quedan capturadas en videos Y bueno obviamente Otras personas dicen Que esto simplemente es edición Y que es todo falso Todo fake Así que cada uno de ustedes Va a opinar diferente Por el caso del video Que te traigo ahora Y van a ver Que algo muy extraño Está sucediendo Como podemos ver Estas imágenes Nos muestran una cámara de seguridad De un lugar muy grande Todo cerrado Cercado Al aire libre Durante la noche Y si prestamos atención Hay un perro Que está al lado de la reja Que está mirando fijamente Algo que no podemos ver Y a los 10 segundos del video Sucede algo inexplicable Vamos a verlo Como pudiste ver De un momento para el otro El perro desaparece así De la nada Si seguimos mirando Durante otros segundos No pasa nada Hasta que de repente El perro aparece Del otro lado de la reja En el borde de la calle ¿Qué acaba de pasar? ¿Será que el perro Realmente estaba presenciando Algo muy extraño Que nosotros no podemos ver? Después de todo Se dice que los animales Pueden ver cosas Que nosotros no Luego de que este video Se hizo conocido en internet Algunas personas dijeron Que quizás este perro Fue secuestrado Por extraterrestres Que si es una idea Muy loca Decir que esa es la explicación Pero es que es un video Muy raro No tiene sentido También hay personas Que dicen que fue una falla De la cámara Que de un momento al otro Dejó de grabar Y por eso el perro desaparece Si prestamos atención Y lo vemos en cámara lenta Nos damos cuenta Que hay un cambio De la luz en la calle Por los autos que vienen Así que yo opino Que es una falla de la cámara O que hay algún tipo de edición Ahí hicieron un corte Así que te pregunto ¿Vos qué realmente pensás? Extraterrestres Fallas en la cámara Edición Dejalo en los comentarios Ahora vamos a pasar a otro caso Que habla esto De la transformación De una persona Que cambió de forma Lo que vamos a ver Fue capturado Por una cámara de seguridad Y en este clip Vamos a ver un auto Que está conduciendo muy rápido Por una calle muy estrecha Y quiero que veas lo que pasa Inicialmente parece Que un animal gris Es arrastrado abajo del auto Parece como si el animal Se transformara inmediatamente En un hombre Que camina lo más tranquilo Alejándose del lugar Sin embargo Hay muchas personas Que opinan Que este hombre Realmente se tiró del auto Que no es que estaba en la calle Sino que saltó de ahí Y que se golpea en el suelo Pero logra recuperarse Y caminar con total perfección Y si seguimos viendo la grabación En un momento Freno un auto a la izquierda Y parece que tiene luces en el techo Como un auto de seguridad Como un auto de policía Pará Entonces acabamos de ver Una de las escapadas Más épicas de la policía Porque la persona Se bajó del auto Sin que se dé cuenta la policía Y se fue caminando lo más bien O realmente Como la gente Que lo publicó en internet Con ese nombre Fue una persona Que apareció de la nada Que se transformó ¿Cuál es tu opinión? Y ahora amigos Finalmente vamos a pasar Al último caso Que seguramente estaban esperando Que en serio Sorprende es muy raro Y es más Quiero que te imagines esto Que vos vas caminando La calle Y de la nada Ves a otra persona Que es chocada Por un auto invisible Imaginate ese momento Lo raro que sería Exactamente eso es lo que vamos a ver Es una cámara de seguridad Que está ahí registrando la calle Y hay un hombre Que cruza la calle Mirá lo que pasa Como podemos ver Como podemos ver a mitad del camino Algo lo levanta en el aire Y lo tira al piso Y luego de esto Se levanta Y camina de regreso A la calle Al mismo lugar De donde vino Y en ese momento Una mujer que iba caminando Ahí en el fondo Se frena Y se lo queda mirando Como sorprendida De lo que acaba de ver Entonces ¿Qué pudo haber causado esto? Algunas personas dicen Que este video es una prueba De que vivimos en una simulación Que la cámara Captó algún tipo de falla De nuestra realidad Pero extrañamente Si lo vemos más lento Si le reducimos la velocidad En mi opinión Pasa algo extraño Con la sombra de este hombre Justo cuando vuela por el aire Parece como que cambia de forma Pero los defensores De la teoría de la Matrix Dicen que la sombra Es una prueba más de esa falla Y bueno Claramente otros dicen Que la sombra Es una evidencia De que ese video está editado De que es totalmente falso Así que ¿Qué opinás? Vaya de la realidad O edición Deja tu opinión Y bueno amigos Hasta acá llegamos Con el video de hoy Muchas pero muchas gracias Por haber gustado el video No olvides comentar Que video te sorprendió más ¿Cuál fue tu favorito? Muchas pero muchas gracias Por haber gustado el video Por compartirlo en tus redes sociales Así llegamos a más personas Y seguimos creciendo Suscríbanse Activen la camarita Vayan a seguirme Así que nos volvemos en la próxima Cuídense Yo soy Cajatel Bye Tauca Cajatel Tauca Cajatel Bienvenidos amigos ¿Cómo están? Tauca Cajatel Y grasa Gordo Tauca Cajatel Alto bandido Tauca Cajatel 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 Tauca Cajatel